Continuamos con el brujo de Tess Eliott. Ajá, dijo el rey, puede. ¿Y entonces qué? Si después de un largo desfallecimiento de varios días muriera, hay que quemar el cuerpo, y rápidamente. La expresión de Foltes se ensombreció. No pienso, sin embargo, añadió Geralt que se llegue a eso. Para mayor seguridad, os daré algunos consejos, señor, que harán disminuir el riesgo. Ahora no es demasiado pronto, maestro, y sí, ahora le cortó el ribio. Pueden suceder muchas cosas, rey. Puede suceder que por la mañana, Jason la cripta, la princesa desencantada y mi cuerpo tendido. ¿Es posible? ¿Pese a mi permiso para que puedas defenderte? ¿Permiso que en cualquier caso ni siquiera te era necesario? Este es un asunto serio, rey. El riesgo es muy grande. Por eso escuchadme. La princesa debe de llevar siempre al cuello un zafiro, o mejor un inclus, que en una cadena de plata. Siempre de día y de noche. ¿Qué es un inclus? Un zafiro con una burbuja de aire dentro. Maestro, aparte de eso, en la habitación en la que vaya a dormir, hay que quemar en la chimenea cada cierto tiempo unos vástagos de negro, retama y avellano. Colte se quedó pensativo. Te agradezco el consejo, maestro. Haré uso de ello, sí. Y ahora escúchame con atención. Si te convences de que se trata de un caso incurable, la matas. Si deshaces el hechizo y la niña no es normal, si tuvieras siquiera la sombra de una duda de haber logrado completamente, la matas también. No temas, nada te amenaza por mi parte. Tendré que gritarte delante de la gente, te echaré del palacio y de la ciudad, pero nada más. La recompensa, por supuesto, no la cobrarás. Puede que le saques algo. Ya sabes a quiénes. Se mantuvieron en silencio un instante. Gerald. Foltes por primera vez se dirigió el grupo por su nombre. Decidme, ¿cuánto hay de verdad en lo que se dice de que la niña salió así y no de otra manera porque Ada era mi hermana? No mucho. Los encantamientos hay que echarlos. Ninguno se echa por sí mismo. Pero pienso que la relación con vuestra hermana fue causa de que os lanzaran el hechizo y con tales consecuencias. Eso pensaba. Lo mismo dijeron algunos de los sabios, aunque no todos. Gerald. ¿De dónde salen esas cosas? Encantamientos. Magia. No lo sé, rey. Los sabios ocupan investigar las causas de estos hechos. A nosotros los brujos nos basta saber que una voluntad concentrada puede producir tales efectos y saber cómo combatirlos. ¿Matando? Casi siempre, al fin y al cabo, por eso nos pagan. Poca gente pide que les hagan un hechizo, mi rey. Normalmente quieren que les protejan de las amenazas y más. Y si el monstruo tiene a alguien sobre su conciencia, a ellos se añade como motivo la venganza. El rey se alzó, dio algunos pasos por la habitación, se detuvo ante la espalda. Ante la espalda del brujo que colgaba en la pared. Con esto, preguntó sin mirar a Gerald. No, esta es para seres humanos. Me lo han contado. ¿Sabes qué, Gerald? Voy a ir contigo a la cripta. Descartado. Falte se volvió, los ojos brillantes. ¿Sabes, hechicero? Que yo no la he visto ni cuando nació ni después. Tenía miedo. Puede que no la vea nunca, ¿no es cierto? Tengo derecho al menos a ver cómo la matas. Repito, descartado. Es una muerte segura, también para mí. Si se me debilita la atención, la voluntad. No, rey. Falte se volvió. Se fue hacia la puerta. A Gerald, durante un momento, le pareció que se iría sin decir una palabra, sin un gesto de despedida. Pero el rey se detuvo. Le miró. Despiertas confianza, dijo. Pese a que sé que eres una buena pieza, me han contado lo que pasó en la venta. Estoy seguro de que mataste a aquellos rufiánes únicamente para darte nombre, para asustar a la gente, a mí. Estoy seguro de que podrías haberles derrotados y matarlos. Tengo miedo de que nunca llegues a ver si estás dispuesto a salvar a mi hija o asesinarla sin más. Pero accedo a esto. Tengo que acceder. ¿Sabes por qué? Gerald no contestó. Porque pienso, dijo el rey, pienso que ella sufre. No es cierto. El brujo clavó sus penetrantes ojos en el rey. No asintió, no movió la cabeza, no efectuó el más mínimo gesto. Pero Falte lo vio. Supo la respuesta.